No, no, estamos filmando, así que nos ponemos acá y saludamos, vengan, saludamos a todos a la cámara, vengan más acá, fuertes el aplauso, bastante algo, bastante algo. A ver si no puedo creer. La ventanita de mi calle, de arrabar, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero que sepan volver a contemplar aquellos ojos que acarician el mirar. En la portada mamá de una canción, dice su nuevo decoración y pasión, una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena a que cantar. Mi cuello santo, te digo, cuando yo te vuelvo a ver, no adorame a ti, no me pido. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.